Y damos paso a nuestra segunda entrevista con la coordinadora zonal 8 del MIES, Gabriela García. Muy buenos días. Buenos días, Valeria. ¿Cómo le va? Un gusto. Gracias por permitirme estar aquí con ustedes el día de hoy. A usted, muchísimas gracias. Y bueno, cuéntenos, ¿qué es el Crédito de Desarrollo Humano? ¿Cómo funciona y para quién está dirigido? Perfecto. Bueno, primero tenemos que tener claro que el MIES tiene un viceministerio económico que es el encargado de los bonos, pensiones, subsidios y la subsecretaría de emprendimientos que es aquella también que impulsa o busca reactivar la economía de las familias. Dentro de este viceministerio económico, en alianza o en articulación con el viceministerio social que maneja todos los proyectos sociales del MIES con adultos mayores, discapacidades, desarrollo infantil y protección especial, tenemos un bono de desarrollo humano. Este bono es de 55 dólares. ¿Para qué sirve este bono? Este bono sirve para que las personas que están en situación de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad tengan un ingreso mensual que de alguna forma les permita solventar alimentación mensual o algún tema de salud, algún tema específico que ellos necesiten ante las diferentes carencias que tienen. Una vez que nosotros tenemos identificadas estas familias, nosotros también tenemos un departamento de acompañamiento familiar que les da seguimiento, ve que el bono se esté usando de la forma adecuada, que los niños que están en ese hogar estén accediendo a la escuela, a las vacunas, al sistema de salud, etc. Pero también tenemos el área del crédito del bono de desarrollo humano que lo que nos permite es que esta madre o padre que reciben un bono de 55 dólares mensuales pueda acceder a un crédito de 600 dólares o hasta de 1.200 dólares si es asociativo, es decir, se asocia con hasta 10 personas para poder obtener esta línea de crédito y poder arrancar su emprendimiento, para poder generar su emprendimiento. Lo bueno de esto, lo innovador y la calidez, digamos, que se brinda desde el ministerio cuando se entrega este crédito es que no simplemente se entrega el dinero y esperamos que la persona inicie algún tipo de negocio sin saber para dónde va, si se va direccionando bien, mal, sin saber vender o sin saber cómo promocionarse. A través de la subsecretaría de emprendimientos es donde nosotros les brindamos capacitaciones para que estas madres solteras o padres solteros también, o estas familias, entiendan cómo insertarse poco a poco en el sistema económico, en el sistema financiero, sepan cómo sacar adelante su negocio, cómo actuar en redes sociales, cómo promocionarse y finalmente cerramos la cadena invitándolos a las ferias ciudadanas que tenemos para que puedan promocionar sus productos. Hasta el momento en Zona 8, yo soy la coordinadora zonal de la Zona 8 que abarca Guayaquil, Durán y San Borondón, nosotros hemos tenido ya 69 ferias y en estas 69 ferias hemos logrado ya recaudar hasta 35 mil dólares con todas las ventas de nuestras beneficiarias. Actualmente ya hemos entregado 4 mil 161 créditos dentro de la zona, más o menos es una inversión de 3 millones de dólares y aprovechamos estos espacios para poder invitar a la ciudadanía que se acerquen a nuestros balcones de servicios para que puedan conocer más a fondo el producto y puedan acceder a este crédito. Solo necesitamos la cédula, una planilla de algún servicio básico y que sea beneficiaria de algún tipo de bono. Y con eso damos paso para arrancar nuestro emprendimiento. Justamente entre los requisitos que usted mencionaba para solicitar este crédito de desarrollo humano, leí que también se necesitaba un certificado de participación en el curso de capacitación emitida por la Escuela de Inclusión Económica Primera Fase. ¿Aún está vigente este requisito para el crédito y en qué se basa este curso? Claro que sí. Un poco el tema es cuando la persona se acerca y la persona trae los documentos que esencialmente son la copia de la cédula y de la planilla y recibir el bono, la persona automáticamente se inscribe en esta fase 1 para poder entender qué es lo que va a abarcar el crédito. Es una fase preparatoria, por así decirlo. Y saber cómo va a arrancar con el negocio porque nosotros para poder otorgar el crédito debemos tener claro también que la persona debe usarlo para un emprendimiento. No podrías usarlo para comprarte una moto, por ejemplo. Entonces, ¿en qué se les ayuda? En que puedan entender cómo hacer un flujo de negocio, cómo crear una idea de negocio, tener autoconocimiento, saber habilidades blandas, economía familiar, el perfil de para dónde queremos direccionarnos en nuestro negocio, ver si nuestro negocio va a ser rentable, marketing y servicio al cliente. Esta es la fase 1. Una vez que ya se otorga el crédito, se acredita en la cuenta, también pasamos a una técnica, a una fase, perdón, 2, donde vemos ya algo más aterrizado para el negocio escogido, que puede ser técnicas de cocina, pastelería, construcción, por ejemplo, de bazar, modelos cambas y diversas cosas, ¿no? Ahora, ¿este crédito tiene un plazo de pago e incluye también intereses? Bueno, este es un crédito que no tiene intereses y este crédito lo que se hace es, digamos, supongamos que es de 600 dólares el crédito, lo que se hace es, se suspende el bono, es decir, la persona deja de recibir el bono durante el tiempo en que la persona accede al crédito. Bueno, ¿me explico? Digamos, si lo vamos a recibir en 12 meses, pues en los 12 meses quedaría en stand-by el bono, ya que se hace como un adelanto de bono para poder otorgar el crédito. Listo. Y cambiando un poquito de tema que realmente me resultó muy interesante, es que hace un mes el Mies entregó el certificado de huella social a algunas empresas como KFC, Banco Internacional y otras empresas, ¿no? ¿Qué significa esa huella social que le fue entregada específicamente a esas empresas? Bueno, el tema de huella social es un tema que lo estamos manejando directamente desde planta central, pero busca incentivar un poco el lado social de la empresa privada. Hay que tener muy claro que la empresa pública o el sector público tiene ciertas limitantes a veces y siempre necesitamos de la empresa privada también para poder solventarnos, para poder mejorar nuestra obra. Yo soy fiel creyente de que si el sector público y el sector privado se unen, siempre podemos lograr mejores cosas y es por eso que se ha creado este tema de huella social, para poder concientizar un poco, incentivar a la empresa privada para que den esta ayuda a las personas en situación de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad, que son las que el Mies atiende. Por ejemplo, actualmente también para poder, digamos, enlazarnos, entrelazarnos entre lo privado y lo público, tenemos un proyecto que se llama Vivo Joven. ¿Qué es lo que permite Vivo Joven? Que los jóvenes, como usted, Valeria, como yo, que estamos interesados en colaborar con la sociedad, podamos conocer casos de primera mano que el Mies, que tiene 1.200 personas en territorio desplegadas y que identifican familias que están pasando por necesidades todos los días, podamos levantar estos casos y existan jóvenes que quieran colaborar. Por ejemplo, esta semana identificamos menores que no habían accedido al sistema escolar por falta de sedulación, no habían podido ser inscritos. ¿Qué hicimos? Nos activamos primero para conseguir las partidas de nacimiento, los nacidos vivos, poder inscribir a los niños. Y el día de hoy está yendo su primer día de escuela. Una niña de 6 años y un niño de 8 años. ¿Y qué hacemos con Vivo Joven? Exponemos los casos y algunos chicos se nos sumaron y pudimos entregarles útiles escolares, mochilas, y pudieron asistir con los uniformes, zapatitos y con todo a su escuela. Entonces, esto también es parte de lo que se busca crear a través del proyecto Vivo Joven y Huellas Social, que exista una relación directa entre lo privado y lo público para poder crear un mejor país. Justamente usted mencionaba los proyectos que están haciendo para los niños y realmente es muy importante, quiero resaltar también los proyectos y eventos que está realizando el MIES para combatir lo de la desnutrición infantil. Y es un tema que sí quiero topar antes de cerrar. Y es que, bueno, ahorita Ecuador es el cuarto país con mayor índice de desnutrición crónica infantil. Entonces, el MIES, ¿qué está haciendo para combatir esta problemática? Nosotros, bueno, actualmente una política del gobierno fue crear la Secretaría de Ecuador Crece de Cines y Nutrición Infantil. Nosotros nos trabajamos articuladamente con ellos. ¿Para qué? Primero, para poder socializar todos los programas y proyectos que se crean en conjunto. Por ejemplo, tenemos el bono Infancia con Futuro. ¿En qué consiste este bono? En que la madre que asiste a mínimo tres controles de salud se active en el sistema para que pueda cobrar este bono que le va a servir para mejorar su alimentación cuando está en estado de gestación y para mejorar la alimentación del menor una vez que nace. Se crea también una bonificación para que cuando el niño nazca, si la madre lo inscribe en el registro civil dentro de los primeros 45 días, le va a dar una bonificación de 90 dólares. Y adicionalmente, si a lo largo de la vida del niño, hasta los dos años, cumple con los controles de salud, el niño mantiene un buen peso, mantiene las vacunas al día, se van entregando bonificaciones de 90 dólares por cada año de vida del niño. ¿Por qué esto es importante? Porque esto ayuda a que los niños disminuyan la tasa de desnutrición crónica infantil porque son diferentes cosas las que influyen. Alimentación, higiene, el cuidado de la madre, los controles de salud. Esto ha sido parte de la política que hemos manejado en el tema de desnutrición crónica infantil, pero también tenemos los centros de desarrollo infantil, donde nosotros les damos cuatro ingestas diarias a los menores que acuden a los centros. Y de esta forma, digamos, garantizamos también su alimentación, su debido cuidado, y son parte de las políticas públicas que hemos creado para que los menores puedan tener una mejor proyección a futuro y la tasa disminuya en tres puntos porcentuales. Muchísimas gracias, Gabriela García. Esperamos tenerte en una próxima ocasión para que nos sigas hablando sobre los proyectos y eventos que está realizando el MIES. Claro que sí, gracias, encantada. Y bueno, estuvimos hablando con Gabriela García, coordinadora Zonal 8 del MIES.